Hola Azmanicos, bienvenidos a Azman Games Bueno, bienvenidos a un nuevo reto de Rayman Legends para Wii U Y bueno, aquí tenemos el de hoy, 21 de octubre Tenemos que recoger tantos Looms como podamos en 60 segundos Bueno, pues vamos a ello Y simplemente saltar... Ay, coge esos dos Bueno, son entretenidos los retos Lo malo es que muchos se parecen entre ellos Y claro, deberían mejorar un poco ese aspecto Para que fueran un poco más variados Pero bueno, son divertidos, ¿no? Porque te entretienes Y bueno, intentas mejorar siempre hacia adelante Y bueno, viendo los resultados de los demás compañeros A otro que subí también al canal Pero bueno, hay que jugarlo, ¿no? Hay que jugarlo y... Y ver, bueno, el récord que se puede conseguir, ¿no? A ver ahora... Uh, ahí nos hemos atascado un poco Hemos perdido quizás demasiado tiempo Ahí, vale Y ahora la vuelta Ahí, vale Lo hemos conseguido Bueno, y esto... Ah, vale Tenemos que atacar a eso En un seco Lástima que aquí no podamos tocar la pantalla, ¿no? A ver, sí Tenemos que... Bueno, se ha terminado el tiempo Bueno, 206 Vamos a intentar mejorarlo Si os parece Bueno, hemos eliminado... Bueno, o superado a varios Vamos a intentar mejorar nuestro... Bueno, nuestro resultado, ¿no? A ver si conseguimos más Bueno, una pregunta No sé si se os gustará ver a los fantasmas en la pantalla Si... Bueno, si tenéis algún inconveniente Me lo comentáis Y los puedo retirar, ¿vale? Si os dificulta la visión No tengo ningún problema Y bueno, realmente lo principal Es que os sintáis cómodos, ¿no? Viendo los vídeos Porque... Porque sois los que los veis Y bueno, cualquier cosa Cualquier problema Cualquier sugerencia Sabéis que... Bueno, que en comentarios Tenéis ese espacio, ¿no? Bueno, hemos tenido quizás algún problemilla Que no tuvimos antes Pero bueno, vamos a ver si ahora Podemos mejorar, ¿no? O evitar los problemas que tuvimos En los... Bueno, en el anterior intento Ahí... Bueno, nos va a costar este mucho, ¿eh? Sí Bueno, aquí he metido... He metido la paz un poco Pero bueno, ya lo hemos conseguido Y aquí estamos Bueno, donde nos quedamos antes Bueno, no vamos a atinar Y aquí Vale No, no vamos a atinar No le vamos a poder dar No Qué lástima, ¿eh? Hemos mejorado Pues yo creo que en uno, ¿no? En uno lo que habíamos conseguido anteriormente Y bueno, nos hemos quedado Muy cerca de... Del que está inmediatamente Por encima nuestro No dejéis de jugar Y no dejéis de vivir Así que bueno, la refugía de looms Pues no es relevante No ahora No es nada importante Bueno, salvo que se suman Un total, ¿no? De los looms que tenga